hola soy Javi y hoy os voy a explicar cómo se conduce un coche automático en concreto este toyota camry que tengo aquí este ejemplar y bueno pues nada el tema es que conducir un coche automático es muy sencillo y eso es lo que me ha dicho siempre todo el mundo todo el mundo que había conocido uno pero bueno pese a ello siempre da un poquito de reparo enfrentarse por primera vez sobre todo al hecho de no tener embrague ahí se ve hay dos pedales este aquí es el gas y este es el freno por lo tanto no hay embrague con el pie izquierdo no tengo que hacer nada esto que veis aquí es el brake que se usa poco normalmente no se usa es como el freno de mano y bueno se usa en pendientes pronunciadas normalmente se deja estacionado sin este freno activado aunque bueno eso ya depende de cada de cada cual bueno entonces aquí en el en el panel en este lado de aquí está de acá está vemos la p la p es es el digamos que es la posición del cambio de marchas en parado en parking y entonces como veis corresponde justamente lo que hay aquí las opciones son la de parking reversing neutral drive y en la s no recuerdo cuál es exactamente la denominación pero bueno básicamente la p es cuando es la que usamos cuando dejamos el coche aparcado marcha atrás la r la n es el punto muerto no yo no la uso prácticamente no la uso vamos ni siquiera cuando estoy parado en un semáforo así lo único que hago es frenar y dejar la marcha puesta que es la normalmente es la de s drive y ese es el totalmente automático y después hay una opción que no está en todos los coches que es esta y entonces aquí lo que puedo hacer veis cuando elijo ese tengo el más y el menos lo que puedo seleccionar un tipo de cambio un tipo de cambio de marchas más cortas o más largas entonces para cambiar lo único que tengo que hacer es no sé si se ve bien ahí a ver aprieto el freno mejor y y nada pues llevar el coche donde quiero ahora está en de lo veis aquí entonces ahora simplemente conduciría ocurre que estoy delante de un terraplén y no no sería lo aconsejable lo aconsejable ahora mismo sería ponerlo en la r veis r y ahora sí simplemente dejo el freno y va al coche hacia atrás bueno ahora va hacia atrás porque hace un poco de bajada voy a ponerlo en la en la de a veis y ahora dejar el freno de hecho ya coge coge marcha coge marcha ni siquiera tracciona es decir tracciona ni siquiera tengo que apretar sino que el gas sino que ya empieza a andar si quiero ir más rápido por supuesto si tengo que apretar el gas bueno pues que más una vez si lo quiero poner en la s ahí veis tengo ese 4 que es el que se pone por defecto entonces al subir se pone a 5 y al bajar 4 3 aquí serían marchas más cortas llega hasta 6 tengo otra opción que es tengo unos 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 bandos aquí en el volante si aprieto veis 5 4 3 y aquí a subir 3 4 5 6 bueno en fin lo habitual como digo es poner el culo en D y ya está pues esto es conducir un coche automático así que no tiene más complicación lo peor para los que estamos acostumbrados a conducir vehículos voy a ponerlo en P bien acostumbrados a conducir vehículos con transmisión manual es el estar acostumbrado a cambiar de marchas y el peligro de sin darte cuenta querer cambiar de marchas y en realidad apretar el freno y como sabéis que el embrague se presiona a fondo pues al hacer eso en el freno puede ser peligroso porque te quedas con el coche totalmente clavado y bueno los que vienen detrás te pueden dar así que bueno con cuidado los primeros días a mi me ocurrió una vez por fortuna en un lugar donde iba muy lento y con poco con poco tráfico así que bueno ya está esto es conducir un esto son los la manera de conducir un coche automático hay por cierto lo que veis es ya que estamos la temperatura exterior 93 grados fahrenheit ahora mismo no tengo la cuenta exacta pero más o menos eso sería como a ver 35 36 grados quizás celsius quizá me equivoco pero más o menos por ahí temperatura del coche frío caliente cuenta revoluciones esto es el el velocímetro en millas y en kilómetros por hora millas por hora kilómetros por hora aquí está el indicador de gasolina aquí está el indicador de gasolina y esta es la media de consumo en millas por la por galón un galón son 3,87 litros un galón americano creo que es eso no sé si es 3 con ahora no se ve bien 3 con 87 o 3 con 78 pero por ahí anda y el odómetro que es el cuenta el cuenta kilómetros es decir que este coche lleva 10.012 millas que son unos 16.000 kilómetros así que es bastante nuevo bueno pues nada más esto es como se conduce un coche automático mucha suerte hasta luego